Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice San Marcos en el trocito que acabamos de leer que Jesús fue a su tierra. La tierra de Jesús era el norte de Palestina, Galilea. Y seguramente fue a Nazaret, donde él se había criado, donde todos lo conocían. Y se extrañaban de la sabiduría de Jesús. Se extrañaban de los milagros que hacía. Porque ellos habían oído hablar de los milagros que había hecho en Judea, que es la parte sur de Palestina, Jerusalén y todos esos sitios, y de otros lugares, cerca del lago de Tiberiades, a donde había estado también Jesús. Y se extrañaban. ¿De dónde le habrá salido esta sabiduría? ¿Y cómo ahora que hace milagros? Si nosotros lo conocemos, es el hijo de María. Él es el carpintero. Y sus hermanos y hermanas los conocemos. O sea, los hermanos y hermanos de Jesús no eran los hijos de la Virgen. La Virgen no tuvo sino a Jesús. Eran los primos, que en ese tiempo se les llamaba hermanos. Y nosotros hoy día llamamos primos hermanos. No sé si ustedes recuerdan que el domingo décimo, o sea, hace cuatro domingos, los familiares de Jesús vinieron a llevárselo porque pensaban que estaba. ¿Qué pensaban los familiares de Jesús? ¿Ya se les olvidó? ¿Hace cuatro? Muy bien. Que estaba loco. Los familiares de Jesús, los tíos y los primos. No, este, este, nuestro familiar no está echando la, el apellido mal. Vamos a meterlo en Periveca porque este se chifló. Los familiares. Y en el mismo evangelio nos decía que los enemigos de Jesús, los doctores de la ley, se habían echado un tremendo viaje de Jerusalén hasta Galilea para acusarlo de algo casi peor, que Jesús estaba ¿cómo? ¿Estaba? No. ¿Estaba? Eso. Muy bien. Ese señor sí tomó fitina. Que Jesús estaba endemoniado. Ay, nuestro señor. No crean que la vida de nuestro señor fue milagritos y malagritos y fiesta y no, no. No, qué vida tan dura. Siendo Dios se hizo hombre y se hubiera nacido por ahí en algún hotel de cinco estrellas, pero nació en un pesebre. Pasó su vida incomprendido. Ni los mismos apóstoles lo entendían. Comenta San Juan varias veces que no entendían ni siquiera lo que les estaba diciendo. Y Jesús un día hablándoles de que tenía que morir, tenía que, los llevarían a la cruz, pero que al tercer día resucitaría. Y los apóstoles, ¿saben de qué estaban hablando? ¿De quién de ellos era el más importante? O sea, le estaban poniendo cuidado a Jesús, ¿no? Es como cuando el padre está hablando y hay alguien leyendo el pan diario. Bueno, pues, el pan diario es para que lo lea uno después de misa o antes, pero no cuando el padre habla. O cuando usted está hablando y el otro está escribiendo por celular. ¿Ustedes no han visto eso por ahí? Bueno, pues así le pasaba a los apóstoles. Jesús hablando de algo tan importante como era su pasión, muerte y resurrección. Y ellos hablando de quién de ellos, entre ellos, los doce, era el más importante. Nuestro Señor, qué vida tan incomprendida. Qué ser tan incomprendido. Nosotros sí lo entendemos, ¿verdad? Nosotros sí entendemos a Jesús. Nosotros sí, menos mal, menos mal que estamos nosotros, que sí lo entendemos. Pues no crean, Jesucristo dice en la Carta a los hebreos es el mismo, ayer, hoy y siempre. Incomprendido. Incomprendido. O no, o no, o nosotros, no se ría gordito que, que eso no es para reír. Nosotros, por ejemplo, decimos seguir, ser seguidores de Jesús, ¿no? Ser seguidores de Jesús. Y entonces, ¿por qué ese mal genio tan tremendo? Decimos ser seguidores de Jesús y esa envidia, y ese rencor con la suegra, y esas peleas con los cuñados, y esa rabia con la vecina porque los pollos de ella se comieron un cilantro que yo había sembrado y no le vuelvo ni a hablar. Y somos seguidores de Jesús que perdonó en la cruz. O sea, nosotros sí lo comprendemos, ¿verdad? ¿Tampoco? Bueno, pues, esta serie es la cosa. ¿Nosotros creemos en Jesús? Pues, sí, gracias a Dios. Si no, no estuvieran ustedes aquí, ni los que están en la radio estuvieran escuchando, ya hubieran sintonizado otra cosa por allá, algún vallenato, algún reggaetón. Creemos en Jesús, pero hay grados en la fe, en Jesús hay grados. A lo mejor nosotros, quién sabe qué grado estaremos, ¿verdad? Yo no conozco un un aparato para medir la fe. La fe, ¿sabe en qué se mira, se ve la fe? ¿En qué se ve la fe? En las obras, en la vida. En la vida se ve la fe. En la vida se ve la fe. Bueno, pues, los propios familiares de Jesús no creyeron en Jesús, Los paisanos no creyeron en Él. Hoy día, mucha gente admira a Jesús como un gran profeta, como un gran líder, por una doctrina tan hermosa, de perdón, de paz, de así, de no hacer daño a nadie, de poner la otra mejilla, pero muchos de esas personas, muchas de esas personas no creen que Jesús es Dios. Dar ese paso a admirar a Jesús y a creer que Él es Dios, dar el paso de creer en Jesús y aspirar a vivir cada uno de nosotros como Jesús. ¿Ustedes se han planteado eso? Que ustedes tienen que parecerse a Jesús y yo también. Hasta que podamos llegar a decir como dijo un amigo de ustedes, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2.20 ¿Quién dijo eso? San Pablo. Ya no vivo yo. Se había esforzado tanto por parecerse a Jesús que pudo decir eso. Parece como orgullo, ¿no? No, es que la humildad es la verdad y él veía que el Señor le había ayudado mucho para parecerse a Jesús, para creer en Jesús. Y el que fue perseguidor de Jesús y de los creyentes en Jesús se convirtió después en un tremendo apóstol de Jesús y llegó a decir cosas como esta todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Ese sí era un creyente en Jesús, creía en Jesús, amaba a Jesús, pero sobre todo se sentía amado por Jesús. miren queridos amigos presentes y radio oyentes, amar nosotros a Jesús es muy difícil o a usted le parece fácil. ¿Y saben por qué cuesta amar a Jesús? Porque somos muy egoístas, el egoísmo es el que nos hace tan distinto de Jesús, pensando siempre en mí y Jesús pensaba siempre en el Padre y en los demás. Ahora, hay algo que sí podemos hacer nosotros y es papayita hacerlo, si lo vamos haciendo el ejercicio, es sentirnos amados por Jesús. Amar a Jesús es tan difícil, pero sentirnos amados por Jesús si nosotros lo vamos, habíamos haciendo ejercicio cuando nos acostamos, gracias Señor por este día, cuando nos levantamos, gracias por este descanso, gracias por el nuevo día, cuando algo me sale mal, gracias Señor porque aprendí una lección, cuando me sale una enfermedad, gracias Señor porque comparto tu dolor y siempre todo nos sirve para sentirnos muy amados de Jesús, ahí ya va aumentando nuestra fe y creyendo de verdad en Jesús. Bueno, pues para eso viene uno a la Eucaristía, para salir más parecido a Jesús en algún detallito, en todo no, el que mucho abarca poco aprieta, pero en algún detallito. Ustedes piensen por ejemplo esta semana que estábamos terminando, dice, bueno, pues en esta semana yo grité mucho en mi casa, uy, estuve muy mal geniado, grité y peleé con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con la vecina, Señor, ayúdame, en esta semana que vamos a comenzar a ser más paciente, ayúdame a crecer en paciencia, porque la paciencia ya la tenemos, ¿desde cuándo la tenemos? No, desde que nacimos no, desde el día del bautismo, pero no ha crecido, ha crecido un mal genio, más bravo, pero si hacemos ejercicio y le pedimos a Jesús, Él nos va a ayudar y el Espíritu Santo va a hacer que en nuestro corazón vaya creciendo esas virtudes que un día recibimos en el bautismo y son las que nos van haciendo parecidos a Jesús, bonito trabajo, ¿verdad? Eso cada uno lo tiene que hacer y los esposos que hay aquí y los que están oyendo pues hablen de eso, no es necesario pasar todo el día hablando del gobierno y de la oposición y de las papas y los tomates y también se pueden hablar ¡epa! ¿y por qué? ¿por qué no hablamos de cómo hacer para parecernos a Jesús? ¿por qué? ¿cuál es? ¿en qué esta semana pasada estuve? yo más distinto de Jesús y el esposo que la ha visto toda la semana le dice en esto si usted no da cuenta y la esposa le pregunta al esposo mi amor ¿en qué yo he sido distinta de Jesús? etcétera ayudarse ¿verdad? y los hermanos y los verdaderos amigos tienen que llegar a ayudarse en esto si no entonces ¿para qué es la amistad? qué grande ¿verdad? es tener ese deseo de creer en Jesús y vivir como Jesús eso es ser un verdadero cristiano y para eso nos alimentamos con la palabra de Dios y con el cuerpo y la sangre de Jesús para que para reparar tantas ofensas tanta incredulidad en nuestro Señor que este grupito que estamos aquí que lo que están oyendo que serán bastantes Dios mediante nos dispongamos a parecernos a Jesús a Jesús